Hola a todos y bienvenidos a este emocionante documental sobre los Fox Pucks, uno de los pals más extraordinarios que encontrarás en el mundo de Palworld. Estamos a punto de sumergirnos en un viaje fascinante para descubrir los secretos detrás de estos zorros de fuego. ¿Listos para embarcar en esta aventura? Pues bienvenidos al primer vídeo de la serie documental de criaturas de videojuegos. Y por si no llegas al final de este vídeo, que deberías, déjame comentarte antes una cosita, si queréis otra criatura, la que sea de cualquier mundo, cualquier videojuego, solo tienes que dejármelo en la caja de comentarios. Los Fox Pucks, miembros destacados de la familia de los caninos en Palworld, se distinguen por su pelaje rojo y de llamas. Estas llamas no solo les otorgan una apariencia única, sino que también les permite generar calor y luz, así como desatar potentes ráfagas de fuego en la batalla. Estudios sugieren que esta adaptación evolutiva les ha permitido sobrevivir en climas extremos, especialmente en las gélidas montañas, donde suelen habitar. Son extremadamente inteligentes y leales, pueden ser compañeros increíbles, útiles para los humanos. Desde calentar fogatas hasta defenderse de ataques, los Fox Park demuestran ser aliados indispensables. Sin embargo, su cálido abrazo también requiere precaución, ya que sus llamas, hermosas pero poderosas, pueden causar daño si no se manejan con cuidado. Si eres un ávido jugador de Palworld, sabrás que encontrar a estos zorros de fuego no es tarea fácil. Se pueden hallar principalmente en zonas montañosas, generalmente en pequeñas manadas lideradas por un alfa. Para atraparlos necesitarás la astucia de utilizar un arma especial llamada PALBAL, unas esferas capaces de almacenar a los PALS en su interior. Una vez capturados, los Fox Park se convierten en compañeros personalizables que podrás entrenar, alimentar y equipar a tu gusto. Si deseas sumergirte aún más en el fascinante mundo de los Fox Park, te invitamos a explorar el extenso mundo de información disponible en Palworld Wiki. Allí encontrarás detalles sobre su historia, apariencia, estadísticas, habilidades y curiosidades. Además, YouTube es un tesoro de vídeos donde podrás ver a los Fox Park en acción, interactuando con humanos y otros PALBAL en diversas situaciones. Este vídeo está a disposición de actualización, al menos mientras Palworld se desarrolla y se tenga más información. Y también aprovechar de que este vídeo es como una prueba. Si gusta, seguiré con Palworld. Si no, cambiaré de criatura, juego o mundo. Así que, ¿qué estás esperando? Los Fox Park te esperan en Palworld para vivir una experiencia inolvidable. No te pierdas la oportunidad de formar parte de este emocionante universo, que esperemos que salga bien.